Si, 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 ey, ey, ey A ver, esperaba, quitamos Suena de la feña Dile Uy Amores como el nuestro quedan ya muy pocos Del cielo cana estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa es excusa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás Dile Uy No debe morir jamás Ya soporté tu ingratitud, al filo de tu fría crueldad Y me aguanté, porque yo respeté tus sentimientos Pero por favor, respétame también Si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien Más por favor, fíjate ante quién vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo, que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a odiarme, ya verás Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Me dijo cosas hermosas Y unas rosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Esto es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en su holedad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir